Varios camioneros dominicanos fueron supuestamente atacados por miembros de bandas en lugar conocido como Guardabuque, en las inmediaciones del tramo carretero Puerto Príncipe-Himani, según manifestaron a través de una nota de voz que llegó a sus familiares. El camión mío le conté yo ahora a mi mixto 14 tiros, 14 balazos tiene el camión mío y gracias a Dios no se me pegó ninguno, Francis. Y nosotros llegamos aquí, todos los camiones están avaliados, aquí el del cachalote le rompían el radiador, le interculan todo hasta el turbo y el vidrio de adelante se lo desflexaron, no lo matan a Chepa también. Las jefas de allá son las bandas que están andando ahí a matar a la gente a poner a su gente, a atar a la gente para que se busque dinero. Mientras que ante la situación que vive el vecino país de Haití por la escasez de combustible complica aún más la situación de los choferes, esto obliga a ellos a tratar de penetrar a Dajabón o a cualquier pueblo de la zona fronteriza para suplir sus vehículos. Mira ahora mismo viene una crisis de combustible, no hay combustible, entonces en un país estamos viviendo todo calísimo. Aquí las autoridades en el paso fronterizo de Dajabón han tomado las medidas con el objetivo de evitar aglomeraciones en las estaciones gasolineras. En Dajabón, César Montesinos, Noticias SIN. Dajabón, César Montesinos, Noticias SIN.